El premio compartir, yo he estado en varios eventos del premio y de verdad es una fiesta. Es una fiesta de la sociedad civil, de mostrar que existimos, del enseñar que hay mucho logrado por las organizaciones, por quienes estamos trabajando en ellas, pero también hay mucho por hacer. El premio compartir, desde mi punto de vista y lo que me sucede a mí, es que nos motiva a poder hacer más, a sabernos que lo que hacemos tiene significancia e importancia. Y que ojalá hubiera más premios compartir también. Ojalá y también los montos fueran más grandes para hacer más en los premios. Sin embargo, obviamente son un gran apoyo para las organizaciones que lo reciben, porque siempre estamos escasos de recursos o las organizaciones están escasas de recursos. Pero creo que lo más, más importante del premio compartir es mostrar que el sector de la sociedad civil existe, que sabemos hacer las cosas, que somos eficaces y eficientes y que no se puede jugar sin este sector ahora en México. Y que tenemos que seguir trabajando en conjunto, que no es la sociedad nada más para que se lo repartan entre el gobierno y la iniciativa privada, que existe el sector social y que el sector social tiene un fundamento y una articulación que a veces entre los dos sectores, entre los otros dos, no se puede dar. Bueno, la visión al futuro es que, lo voy a decir un poco en las palabras, pero señores, hay mucho que hacer, hay mucho que demostrar, hay mucho. Estamos en una encrucijada en nuestro país, no por la situación política nada más, sino por el momento de crecimiento demográfico que tenemos y tenemos mucho que hacer. Entonces, la visión es que tenemos que trabajar compartidamente, olvidarnos de nuestros egos personales y organizativos, trabajar para que todos brillemos, lo que yo le llamo y lo voy a decir, protagonismos compartidos, y que tenemos que ser servidores de la comunidad, no la comunidad servidora de nosotros. Nosotros estamos hechos para servir, realmente todos los sectores están para servir de alguna u otra manera, porque al fin y al cabo lo importante no es la economía, lo importante son las personas, el gobierno no es lo importante, el gobierno es una estructura para servir a las organizaciones, para servir a la comunidad, entonces se nos olvida que los humanos somos lo importante, y eso es lo que tenemos que apostarle ahora, a seguir a eso.